... ... ... Pues nos traes un par de centollas... ... ¿Tú te comerás una centolla? Sí, sí. Un par de centollas. Hemos iniciado acciones ejecutivas ... ...contra empresas de grupo Nueva Romasa. Tieneia 28 años ... ...desde la expropiación de Romasa. Aquí tengo la escritura del piso. Vengo a instalarla. Esta operación nos permitirá convertirnos en el mayor conglomerado de marcas líderes en alimentación. No es país para obreros. Es lamentable y vergonzoso la actitud que se está tomando contra algunos empresarios o contra un grupo familiar, una familia.